Buenos días, mi nombre es Alberto Fernández de Viterrobos y hoy vamos a ver la IMO Lite, Bullet Lite. Es una cámara que está preparada para exterior. Las características principales de esta cámara son que comprime en H.265, que tiene conexión Wi-Fi, puedes insertarle una tarjeta SD de hasta 256 GB o bien grabar en la nube. Principalmente la cámara es esta, como veis, solamente viene con una antenita y luego lleva lo que es visión nocturna. ¿Dónde se le inserta la tarjeta SD? Es aquí abajo. Vamos a abrirlo un momento. Y allí viene para insertarle la tarjeta SD. Recordar, mirando la cámara así, tiene que estar lo de la publicidad para arriba y la metemos hasta que haga un clic. Luego tenemos aquí el botón de reseteo de la cámara. Por si acaso necesitamos meterla o resetearla algún día, de nuevo la metemos aquí y ya está. Bueno, ese es el transformador de la cámara que viene aproximadamente, pues, le digo exactamente de cuánto más o menos viene. Vale, viene dos metros, entorno a dos metros y medio de cable. Así es que esto nos permite el poder meter el transformador dentro de casa y sacar solamente el conector hacia afuera para conectar la cámara. La cámara es IP67, con lo cual puede ir a trabajar perfectamente en el exterior, no va a tener ningún problema y lo que es la óptica de esta cámara es de 2,8, con lo cual nos va a abrir un ángulo de 110 grados. Pero bueno, ahora ya veremos a la hora de configurarla, cómo se ve, etc. y para sacarle el mayor rendimiento a esta cámara. Bueno, principalmente, como siempre, si iniciáis con IMO, deberéis descargar la aplicación IMO Live, meter vuestros datos en lo que es la aplicación, o sea, registrarse y una vez registrado, se ha mandado un código de verificación y todo, lo metéis y vais a llegar a un menú como este, en el cual, para iniciar o meter las cámaras, tiene que estar activado este de aquí, la casita, y, principalmente, para meter una cámara nueva, damos aquí al más este de aquí, arriba, y señalamos este de escane código QR. Pues le voy a dar y vamos a leer lo que es la cámara bullet de exterior, la light. Como veis, aquí ya está, bullet light. Siempre que, en este caso, vayáis a configurar una cámara, mirad que tiene corriente la cámara. Yo, en este caso, ya he enchufado el transformador, y esta vaya directamente, aún así, os avisa el sistema, os dice que la tenéis que encender. Pero bueno, principalmente, vamos a dar a botón siguiente, y ahora nos aparece con qué red wifi queréis conectar la cámara. Yo tengo aquí esta, voy a meter la contraseña. Recordad que la red donde os conectéis, primeramente con el móvil, para luego configurar las cámaras, tiene que ser de 2.4 GHz, porque podéis estar conectados a la de 5 GHz, e intentar configurar la cámara, que va en 2.4, y no os va a dejar. Entonces, en el momento que os metáis a la red de 2.4, a través del wifi vuestro, y luego os metáis en la EMOIL LIVE, os va a aparecer la misma red a la que estáis configurados. Yo, en este caso, la tengo a esta red que pone Evite Robots, pues a esa misma red voy a conectar la cámara. Le daríamos siguiente, y ahora nos dice que hay un LED parpadeando en la cámara. Efectivamente, lo veo, hay un LED parpadeando en la cámara, le digo que sí. Y entonces, ahora hay que subir el volumen. Está bien. Ahora tarda unos 50 segundos. Recordad que la cámara para configurarla tiene que estar cerca del móvil, porque se entiende a través de los sonidos que salen. Si no, va a ser imposible, no la vais a poder configurar. Ahora tarda un poco, y ya está añadiendo el dispositivo, y ya lo tenemos aquí. Entonces, podemos poner el nombre que queramos. Pues aquí en la cámara, pues yo le voy a poner aquí, cámara exterior patio. Una vez hecho esto, ya directamente le daríamos a terminar, y ya tendríamos acceso a lo que es la cámara. Lo primero que nos dice, si queremos activar lo que es la grabación en la nube, tenéis siete días gratuitos de la fabricante, y a partir de ahí, sería una cuota que os cobra lo que es el fabricante. En este caso, yo tengo una tarjeta SD metida, y le voy a decir tal vez más tarde. Y bueno, como veis, me salen ya varias cosas aquí. Me sale como que está la cámara sin actualizar. La tarjeta SD parece ser que me está dando bien, entonces yo principalmente voy a entrar para actualizar la cámara. Le daríamos aquí a actualizar, comenzar actualización, y ahora tarda un poquito y la actualizará. Bueno, pues ya está actualizada. Vamos a ir para atrás. Y ya tenemos aquí nuestra cámara preparada para visionar. Voy a instalarla en el exterior, y ahora seguimos. Bueno, pues ya tenemos aquí la cámara, la visión de la cámara, y como siempre, en este caso, vamos a entrar a ella, damos al play, y accedemos a lo que es la cámara. Como veis, esta parece la calidad SD es esta, y la calidad HD es esta. Si la queremos poner en grande, para que veáis qué tipo de calidad es la que tiene, pues perfecto, ya lo tenéis. Vale. Los botones, como siempre, este es para poner la cámara en grande, en tu móvil entero. Esto es para, en este caso, escuchar el audio. Esta cámara solamente tiene micrófono, o sea, no podemos hablar a través de ella. Esta de aquí es para convertir la cámara en HD o en SD. Dependiendo de la calidad de conexión que tengamos, podemos cambiarla, etcétera, como siempre. Este de aquí es para poner cuatro cámaras. Si queremos en verde una, pues podemos poner cuatro, y entonces automáticamente veríamos las cuatro. Y este de aquí es para pausar lo que es la conexión. Ya está. Si queremos activarla, la volvemos a dar, y ya estamos otra vez comunicados. Luego tenemos aquí un botón que pone captura, que vamos a hacer una foto, o tenemos aquí otro botón que es grabar. Le damos y graba. Como veis, en la parte de arriba aparece un pilotito rojo. Cuando terminamos, le damos y ya desaparece. Y se nos graba. Y cuando nos pone aquí para ver los archivos locales, podemos ir a ellos, señalarlos, ¿vale? El que queramos lo podemos señalar. Y, en este caso, podemos compartirlo si queremos, si nos interesa compartirlo. Por WhatsApp, etcétera, como queráis. Como veis, es sencillo. No tiene tampoco mucha dificultad. Entonces, bueno, principalmente, aquí donde pone revisar la grabación, nos aparecen dos. Esto si grabáramos en la nube, y esto, como grabamos en tarjeta SD, tendríamos que dar aquí. Y entonces, aquí nos aparecen las detenciones de movimiento, ¿vale? Aquí podemos decir el día que queremos. Señalamos el día, y él nos va a sacar exactamente las grabaciones que ha habido en ese día. Yo me voy a mover ahora, para que veáis cómo saltan las notificaciones. Y ahora, si os parece, pues vamos a ver lo que ha saltado. aparentemente tenemos que tener ya la notificación por aquí, la podemos abrir, detección de vídeo, me pone, y podríamos dar aquí al play, o podríamos ver el vídeo en directo si le damos al botón ese que pone revisar vídeo en vivo. Le vamos a dar aquí, y nos va a registrar lo que es la grabación. Tarda siempre un poquito en subir la grabación desde que recibís la notificación. Bueno, aquí tenéis la grabación, de cuando hemos salido. también lo podéis ver en grande, etcétera. Podéis grabar un vídeo de la misma grabación. Cuando termine lo quitáis y ya se os guarda. Podéis sacar una foto si queréis, etcétera. Principalmente estaría todo. Esta cámara nos permite recibir detecciones de movimiento. Quiere decir que los cambios de luz, etcétera, la influyen. Puedes marcar en la pantalla las zonas donde quieres que detecte y donde no. Puedes decir el horario que quieres que en el cual lo que es la cámara detecte exclusivamente. Y las zonas que queremos señalar. Pero es detección de movimiento de la cámara. No lleva un sensor incorporado. Así es que de vez en cuando puede causar alguna falsa alarma. O sea, puede mandar algún vídeo, etcétera, de lo que realmente ha visto la cámara. Y que veáis a lo mejor que ha sido un pájaro. O que haya sido en este caso un movimiento de luz. O una sombra, etcétera. Principalmente, nada, deciros como siempre. Si nos compráis a nosotros la cámara, pues lógicamente os vamos a echar una mano a configurar. Y os vamos a enseñar la configuración para sacar el mayor rendimiento a la inversión que estáis haciendo. Bueno, pues nada, pues ya espero que os haya gustado y muchas gracias por todo.